¿Te parece que se puso tiempo? Sí. ¿Sería no así, eh? Gracias. Uy, por ahí, por aquí. Ya sabes. Hola, perdón, Amaro. Disculpe. Sorry. Mi amor, mi amor, vamos a poder demostrarle tu inocencia a toda la universidad. A ver, tranquilízate, Amaro, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque denuncié oficialmente al Nacho. El Nacho, hijito, su papá, Amaro, a él no le puede pasar nada. Yo ya me resigné. No, mi amor, no. El decano en persona se comprometió conmigo. Y si no cumple, yo voy a armar un escándalo, pero jamás visto la universidad. Ojalá tenga razón. Tengo razón, mi amor, tengo razón y todo va a salir bien. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? No, no. ¿No negaste todo? Obvio, pues es que yo creo que no me creyó de nada. Además pienso que todo es culpa mía, mi amor. Pues sí, que lástima por ti. Lo siento mucho. Mira, no te engañesas en la charita, ¿ah? Si caigo yo, vamos a caer todos. Mira, Ignacio. Yo soy el mejor promedio de notas de la generación. Ya. Soy la única alumna que me dio a perfeccionar la extranjera. Así que supongo que tú no me vayas a delatar para hacer que el esfuerzo de todos estos años sea en vano. Nosotros, hermano, depende de lo que me diga a cambio. Eres un sábado. Gracias, señorita Silvia. Pero de todas maneras vaya pensando dónde me va a invitar el fin de semana. Oye, a ver, a ver, a ver. Espérate un poquito. Antes que nada, tú me tienes que hacer un favor. ¿Otro? Sí. Y escúchame bien porque esto es muy importante. Y es muy importante para los dos. Amor mío. ¡Buenvito! ¡Qué sorpresa! ¿Qué están haciendo acá? ¿Cómo estás, compadre? Te vinimos a ver por loco, una sorpresita. Oye, ¿por qué no me invitáis más seguido ahí? A ver, también, arregla por aquí. Eh, Bernal, cuidado, cuidado. Mira que primero tienen que pasar por las manos de tu padre. Cuidado con la talla, loquito, ¿ah? Mira que hay mucha mina suerte, son las más peligrosas. Ay, yo no llego, es que ahora. La corte es la hora, ¿no es que yo aquí vengo a estudiar? Ya, sólame este ojo, loco, ¿dónde estáis estudiando? Sí, pues, estudiando, con... En las tardes en el prehubo, en las mañanas con mi vieja, yo estuve, yo, ¿qué hará, qué onda? Y en la noche con la, ¿qué hará? Ya te fuiste el tiquis en la boca. Ay, lo que te probé más fuertecita. Oye, ya, Pau, mira, a ver si algún día aprendí y me da ahí una sorpresita. Ya, vamos, vengan al cuento de un tío. ¡Uno! ¡Uno! Porque me engañó, Armando, yo estoy seguro que fue ella. ¿Y cómo puede estar tan seguro? Bueno, porque lo sé. Mire, yo, yo le juro que me pasa el grado de mi vida, que yo no me robé esa plata. No te creo. No me creéis, ¿cierto? No. Mi propio hermano no me cree. ¿Y qué? Pues, es que sabéis que, Alex, déjate de hacerte la víctima con nosotros. Es que te miro y me dan ganas de vomitar, compadre. Nosotros hace mucho tiempo que hemos sido los giles que te hemos creído toda tu mentira, pero se acabó. No te creo nada. ¿Qué quieren que haga entonces? ¿Qué cresta quieren que haga para que me crean? A ver, a ver, explícanos. ¿Cómo llegó esa plata al bolso? A ver, explica eso. Que la Tatiana se la robó, lo podía entender, imbécil. A ver, Alex, Alex, para el escándalo. ¿Te volviste loco, compadre? La Tatiana es una mina honrada, esforzada, que ha sufrido montones. No te voy a permitir que venga y hablara mal de ella, ¿ok? Bueno, entonces, perdóname, Rusio. ¿Ah? Te pido disculpas, en serio. Perdóname por haberte quitado por segunda vez a tu mina. ¿Qué es tu destino? Es el destino de los serundones. Cinco minutitos para poder hablar un par de palabritas con Fanon. No, mi amor, usted después me cuenta lo que diga. Pero hay un problema en el bar, tengo que ir a hablar con Ariel ahora. Bueno, ya no importa. Le voy a preparar algo muy rico, lo voy a estar esperando con comida de la noche. No se mueva mucho, ¿ya? No. Cuida, Ariel. Cuídeme a la... ¡Va! Aquí, hablando del rey de los... ¿Ya te vas? Sí, tengo un problema en el bar, voy a ir a ver a mis hermanos. Bueno, por lo menos quiero que te vayas con buenas noticias, porque los exámenes resultaron bastante mejor. Tu hijo se está acomodando muy bien. ¡Mi amor! ¿Sabes qué, Alex? Yo creo que lo mínimo que podía hacer es pedirle perdón a él, Javier. Ya le pedí disculpas a la muchacha. Oye, oye, por favor, deja de hacerte el choro de una vez por todas, Alex. ¿Por qué no reconoces la verdad que tú tomaste esa plata, que eres un ladrón? ¿Sabes cómo me siento, hermano? Me siento igual que el chavo del ocho cuando lo acusaron de robarse la plancha. Oye, oye, córtala. ¿Cómo se te ocurre, paréntesis? ¿Tú crees que eso es muy divertido, muy chistoso? ¿Sabes qué, Alex? No, no, no. No, 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 chico, compadre. Esto no va para el infantilismo del chavo del ocho. No seas imbécil. Esto es muchísimo más grave que robarse una plancha. Estés robando a tu propio hermano, güey. Ahora, perdón, pero yo mejor me dejo solo, ¿ya? Sí, sí, antes. Muchas gracias por todo. Me llamo para ocultarme. ¿Qué pasó? No va a pasar nada, Lucía. Porque aunque me sigan torturando, no voy a reconocer algo que no hice. ¿Sabes qué, Alex? Yo no quiero echarle más leña al juego. Pero por lo menos debería estar agradecido y dejar de alegar. Agradecido de que nadie te haya denunciado. ¿Y denunciarme por qué? Por robo, imbécil. Por estafar a tus hermanos. Por romper lo más sagrado que tiene una familia. Ya, pero no sigamos discutiendo esto aquí, ¿ya? Tenemos que ir con Darío. Vamos. Oye, la verdad, con este embarazo me he sentido tanto mejor que con Andresito, a pesar del conflicto con Armando. Oye, ¿y no será una mujercita? Ojalá que sea una mujercita. Y que tenga mucha fortaleza para derribar las estructuras como van. A mí no me parece que haya que derribar tanta estructura. Me parece que hay ciertas normas que hay que seguir. Sí, como cuáles, por ejemplo, porque yo sí que las he roto todas. Yo voy a ser bien clara con ustedes dos. A mí no me importa lo que hagan fuera de esta oficina. Mientras eso no interfiera en el trabajo. Lo está diciendo por la visita de Armando, ¿verdad? Sí, también. Los clientes se ven en el sentido enfermo de incómodo. No, yo no sé qué tanto se estaban yendo. A mí me pareció chistoso. Bueno, a mí no me pareció ni chistoso ni incómodo. No me estarán discriminando porque no tengo una pareja normal. ¿Cómo se te ocurre saber? Yo te encuentro idola por la pareja que tenés. Y yo te desviendo siempre delante de los mercaderos. Lo que pasa es que si una pareja se anda desluqueando y andan corriendo entre medio de la gente en los hijos, que la demás gente se siente incómoda. No sé, no sé, no sé. Para mí, que me están discriminando por los 20 años que me separan de Armando. Permiso, ¿eh? Isabel. No me parece válido que nos eches la culpa a nosotras de los rollos que tú no has resuelto por tu diferencia de edad. Bueno, puedes permanecer levantada, pero me gustaría que esperaras un poco antes de iniciar tus actividades normales, solo por seguridad. Pero si fuera necesario, yo no tengo ningún problema en quedarme en cama hasta el último día del embarazo. No, 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 sí, no es necesario. Bueno, yo no sé si le he dado las gracias por todo lo que usted está haciendo por mí. Bueno, mira, no tienes por qué agradecerme. Yo mismo decidí no involucrarme más en asuntos que no me incumben y creo que es la decisión más sana, me tengo que decir. Don Ángel también me está ayudando. Yo creo que lo único que queremos todos es que esta huevuita nazca bien. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La vida es lo más maravilloso que hay y los errores que podamos cometer los adultos no pueden influir en el nacimiento de un niño. Gracias. En nombre de Alonso y mío, muchas gracias por todo, por toda la ayuda, por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias. Bueno, de nada. De nada, Sonia. Chao. Chao. Ay, qué rico un quequito y con el diente que tengo, niña. Sí, mire usted, que no le crezca tanto el diente y no le eche el ojo. Oiga, mire que se lo lleva la mamá de la Antonia. Chao, son coñetes en esta casa. Me van a terminar matando de hambre, ¿sabes qué, mamá? A ver, a ver, ¿a quién van a matar de hambre? A nadie. Oiga, yo voy a salir, vuelvo un ratito más. Ya, mi amor. Yo estoy bien. Chao, tío, chita. Llegué tan tarde, ¿ya? Oye, puh, chita, qué lástima. Por Fanor definitivamente no quiso nada pintarte. No me hables nada expresado, don Ariel. ¿No? Se siente la muerte porque cree que es artista. Bueno, mira, yo tengo una proposición que hacerte, gorda. Échale pa' fuera, puh, a ver si me conviene. Claro que te conviene. Mira, yo tengo que vender los cuadros de Fanor, ¿ah? En la casa. Entonces yo creo que tú me puedes ayudar. Si tú me ayudas, yo puedo convencer a Fanor... Para que me pinte. ¿Sabe? ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Qué voy a hacer? ¿Ves tú? Una mano lava la otra, pues, linda, y las dos lavan la cara, pues. ¿Ah? ¿Y cuándo empezamos? Ajá, ajá. Alonso. Hola, hermanito. ¿Pasa? ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué tendría que pasarme algo? Bueno, porque te conozco, llegaste primero que todo, estás un poco tartamudo y con una cara... Sí. Hola. Estoy preocupado, hermano. Estoy un poquito confundido. Es respecto al viejo tema del... del amante que tuvo Sonia durante tantos años. Descubrí... ¿Qué... qué hay para ver? ¿Qué descubriste? Hay una señora que es la señora Chita, la tía Chita que está viviendo ahí donde los Cruchaga y ella... ella conoció al tipo cuando... cuando la Sonia estuvo en Santiago. ¿Y hablaste con ella? Sí, me dijo que... o sea, me confirmó que era un tipo mayor y me dijo que era médico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!